¿Sabía usted que en los años 80 Barranca de Hermeja fue representada a nivel nacional mediante una moneda de circulación normal? Este es el caso de la moneda de 5 pesos, una curiosa pieza la cual en su reverso presenta la refinería de la ciudad. En el reverso de la moneda encontramos una representación de la refinería de Barranca de Hermeja, la cual abrió sus puertas en 1922. Específicamente en esta imagen podemos ver la torre de topping o la torre de destilamiento, es decir, una torre en la cual se separan los diferentes compuestos del petróleo. Esta moneda conmemora a la industria colombiana, específicamente la industria de los hidrocarburos y la industria del petróleo, debido a su importancia en la economía de Colombia. Vale la pena recordar que la refinería Barranca de Hermeja es responsable del 80% de los combustibles que consumimos los colombianos. Julián Galindo, historiador y experto en numismática, rama que se dedica a la preservación, coleccionismo y estudio de la moneda, comparte que esta interesante pieza de 5 pesos hizo parte de una serie de modificaciones en los regímenes monetarios, así como otros datos de interés. Entre 1980 a 1988, esta fue una de las últimas monedas en ser acuñadas en la casa de monedas de Santa Fe de Bogotá y de las primeras en ser acuñadas en Ibagué en 1987. Esta moneda pesa 9 gramos, fue acuñada en una relación de cuproníquel, es decir, 90% cobre, 10% níquel y en un diámetro de 26 milímetros. En su cara podemos encontrar una representación de policarpas a la barrieta, sentada en un banquillo, con sus manos atadas en su espalda, esperando su fusilamiento. Esta fue una obra del maestro Dionisio Cortés, que se realizó en 1895 para celebrar el centenario del nacimiento de la pola. Actualmente podemos encontrar esta estatua en el centro de Bogotá, específicamente en el barrio de Las Aguas. La moneda de 5 pesos colombiana es una muestra de la importancia histórica que tuvo y que todavía tiene Barranca Bermeja para todo el país, así como la importancia que tiene conocer nuestra historia numismática.